¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Este video lo estoy grabando con mi teléfono, quiero que me digan en los comentarios si se ve de mejor calidad que con la cámara profesional que estaba subiendo los videos. Y el audio si es mejor, también por favor para saber, estoy todavía experimentando con esto. Ténganme paciencia porque es difícil cuando uno no tiene el equipo de trabajo para grabar videos pero créanme que lo hago con mucho gusto este tipo de videos. En este video les voy a estar diciendo de una aplicación que descubrí que me tiene adicta que es acerca de hacer videos cortos y me encanta porque ya vienen grabados los audios tú nada más mueves los labios como si estuvieras hablando. Entonces está divertida, interesante y como les digo se me hizo muy adictiva que quiero estar grave y grave todos los días pero la responsabilidad no me dejan, la casa, mi niña. Esta aplicación se llama TikTok que es demasiado popular hoy en día y es demasiado interesante, te entretiene mucho y aquí les voy a dejar el icono para que la busquen y la descarguen en Play Store y si tienen iPhone en la Play Store de iPhone, bueno no es Play Store, no sé cómo se llama y también los voy a dejar dejando acá el enlace para que los manden directamente a la aplicación voy a tratar de hacerlo si no se me olvida. Los cuatro videos cortos que van a estar viendo a continuación siento yo que no tienen tantos derechos de autor a excepción de las voces que grabaron este tipo de cosas, ¿verdad? voy a tratar de buscar la autora de los audios para caso de copyright si no lo hago, de todos modos ahí en el TikTok viene ahí el nombre de quien lo grabó empecemos con el primer video, este se llama Estoy bien guapa está cómico, es como que una persona la está preguntando a otra y tú nada más moviendo los labios como contestas y me gusta el resultado ahí más o menos, no tengo tanta creatividad pero ahí más o menos le estoy agarrando a esta aplicación ¿Hablas inglés? Sí A ver, traduce juguete Estoy Úsalo en una oración Estoy bien guapa El siguiente es viendo series colombianas que este lo veo grave en partes la primera semana dice una cosa, la segunda dice otra la tercera y creo que la cuarta de como que se te va pegando el acento colombiano Una semana viendo series colombianas Dos semanas viendo series colombianas Marica, tres semanas viendo series colombianas así que Catalina me cuida bien ese man para que le saque la platica Me divierto mucho haciéndolos y así como que tiene que buscarle a uno qué ingenios o qué accesorios ponerle y lo que me gusta es que mucha gente le pone su personalidad que se viste, se pone una peluca como accesorio unos lentes, cierto maquillaje y todo eso lo hace único y diferente aunque sea la misma grabación a lo mejor te va a gustar más el de otra persona que el mío porque esa persona se vistió más colombiana no sé El video es el de Amiga Date Cuenta que están dando consejos de que no critiques el maquillaje de las demás personas que si la ceja está fea que si los ojos se los pintan muy exagerados que si esto, que si aquello tú no te debes importar porque cuando uno dice porque cuando uno envidia algo de otra persona dicen que es porque quisiera ser esa persona o quisiera traer eso entonces ya se los dejo a cuestión de ustedes qué opinan que si mi ceja está chueca que si mis pestañas se miran muy falsas que si mucho maquillaje que si parezco payaso amiga date cuenta tú también quieres pero no sabes Lo último es de hojazos que tienes que poner tu cámara trasera ponerle el flash y poner cierto filtro que viene en esta aplicación y se te van a ver los ojos súper bonitos yo que los tengo en color miel con este filtro y haciendo esto que me dicen se me ven verdes que me encantan mis ojos, los amo Vamos a probar lo de los hojazos se supone que si cambias la cámara trasera pones el flash y luego pones el filtro S5 te salen hojazos ¿Qué pasa? que solo lo he visto probar a gente que ya tiene hojazos de por sí Así Gracias a mi familia por heredarme esos ojos tan bonitos que me los shulean de cada rato Y esto fue todo de los videos les digo que son pequeños videos son cortísimos pero la verdad me fascina vayan y síganme ahí a TikTok para que se diviertan conmigo igual si hacen un dueto conmigo pues ahí lo voy a estar viendo ya han hecho dos personas dos vetos conmigo y me siento muy contenta muy feliz de que quieran compartir conmigo esos videos a veces hago unos que siento que no van con mi personalidad pero vida solo hay una hay que disfrutarla hay que arriesgarse hay que salir de la rutina cuéntenme en los comentarios si les gustó este tipo de videos si les pareció a ustedes usarían esa aplicación la han usado ya han subido videos si sienten que no es lo suyo díganme en comentarios los voy a estar leyendo yo siempre siempre los leo sea un comentario sea ninguno yo siempre espero ahí sus comentarios porque todo eso me sirve cuando me dicen que la cámara no se ve bien que no enfoca por eso les pregunté al inicio de este video aquí voy a estar pendiente de sus saludos recomendaciones todo y de verdad muchas gracias por el apoyo por su cariño recuerden que la entrada de la primavera va a traer una sorpresa para este canal y esta comunidad estén muy pendientes aquí y en mis redes sociales muchas bendiciones para ustedes y recuerden que nos vemos en un siguiente video los veo una vez a la semana próximamente quiero grabarles un video de una tendencia que anda mucho en cabello espero que les guste que se diviertan junto conmigo y por historias les voy a dejar un adelanto ya cuando lo esté grabando por historias de instagram los voy a estar dejando un adelanto así que estén pendientes en mis redes sociales para que vean de que va a tratar este video y muchas gracias por estar aquí hasta luego e